Muy bien amigos, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Hace harto tiempo atrás, generalmente pasaba muchas veces que los embarazos interrumpidos no se daban en casos de violaciones o en casos de menores de edad. Sin embargo, ahora ya se está logrando que hasta las 22 semanas exactamente estas personas se puedan interrumpir el embarazo. Y para profundizar este tema vamos a hablar con el doctor Antonio Pardo, director del maternológico Germán Kidi, quien nos va a ampliar esta información. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tenerlo. Buenos días, Paulita. Pues sí, siempre ha sido un tema muy polémico este, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo y otras autoridades han querido que interrumpamos. No importa la edad gestacional, si el bebé está moviéndose o no, si está vivo, igual quería que interrumpamos, ¿no? Pero se ha hecho una reunión a nivel nacional hace dos semanas en La Paz. Ahí estaba el Defensor del Pueblo, estaba la Fiscalía General y el Ministerio de Salud. Entonces, se ha quedado en que la interrupción legal del embarazo, que está relacionada con agresión sexual, con violación, etcétera, la interrupción legal es sólo hasta 22 semanas y todo el SUS va a cubrir. Pero más allá de las 22 semanas ya no se van a interrumpir los embarazos, se va a comunicar al Ministerio. El Ministerio va a dar una línea de tal manera que estos embarazos continúen con un grupo especializado, ¿no? Los psicólogos, todo esto, para poder dar viabilidad al bebé. O sea, se va a salvar el bebé y posteriormente se va a dar en adopción, se va a tomar otra medida. Perfecto. Entonces, eso se ha logrado definir después de que se han reunido todas estas autoridades en pro, me imagino, de la sociedad. Podemos reiterar, doctor, entonces, hasta las 22 semanas todavía está permitido legalmente la interrupción del embarazo. ¿Esto en caso específicamente de violaciones? Exactamente. Es que hay una sentencia constitucional, la del 2014, que específicamente dice hasta 22 semanas. Sin embargo, abogados, jueces, fiscales, Defensoría del Pueblo, nos querían obligar a los médicos a interrumpir. No importa, digamos, tú a las 30 semanas, a los 7 meses tú interrumpes al bebé y tiene altos riesgos de mortalidad, daño cerebral, etcétera. Y no les interesaba esa situación. Entonces, nosotros hemos hecho objeción de conciencia y muchos médicos han rechazado querer interrumpir este tipo de embarazos. Y lo que se ha hecho es ya quedar a nivel nacional, ya desde ahora, cosa de esto, desde que hasta las 22 semanas, o sea, menores de 22 semanas, como dice la Organización Mundial de la Salud, hasta las 22 semanas es aborto. Más allá ya se llama parto prematuro y el bebé puede nacer moviendo, llorando. Y algunos fiscales todavía nos han pedido, y mándeme la muestra del bebé, se imagina cómo le vamos a sacar un pedazo, qué vamos a hacer, o sea, cosas incoherentes, pero ya hemos quedado bien claros, porque no sé si se acuerdan, este director ha estado inclusive en la fiscalía, le quería imputar por homicidio, no sé qué, pero ya ahora el fiscal ha dicho, no, nunca ha ocurrido eso, sin embargo, tenemos antecedentes. El caso es que tiene que ser por violación, tiene que tener consentimiento informado de la persona o de la familia, y que tenga una denuncia formal a la FLC. Bueno, definitivamente, doctor, es un tema sumamente controversial, el cual ha sido muy polémico durante muchos años, ¿no? Pasa a veces que también son menores de edad, pasa a veces que no se dan cuenta que están embarazadas muchas veces hasta que pasan muchos meses. Entonces, la situación definitivamente que vivimos socialmente en nuestro país es complicada. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para evitar estos embarazos no deseados, evitar este tipo de violaciones? Definitivamente es complicado. Definitivamente, Paulita, la idea es no llegar a esto, no llegar a que haya violaciones, que tengamos que interrumpir embarazos, etc. Precisamente la Asamblea Departamental de Cochabamba está sacando una ley departamental para poder regir un poco, para poder disminuir la cantidad de embarazos no deseados, de violencia, etc. Más que todo la afluencia a bares locales, etc. para menores de edad o que estén frecuentando otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, lo que se quiere es concientizar a la población, decir que haya más cuidado en colegios, en las familias, etc. Es que se ocupen más que todo de las niñas, ¿no? Porque en gran cantidad de ellas son, este año hemos tenido tres de 12 años de edad. Recientemente hemos tenido dos, una de 14 y otra de 13 años de edad, que están relacionadas con agresión sexual e interrupción legal del embarazo. Bueno, es lamentable que exista este tipo de situaciones. Sin embargo, algo que sí tenemos que sostener, que gracias a esta reunión que han sostenido ustedes, que son diferentes instituciones, definitivamente se puede llegar a buen puerto. Que eso es lo importante al final, que exista una buena coordinación entre todas estas instituciones para que podamos trabajar todos de forma conjunta y de esta forma hacer frente a esta situación, que es realmente complicada, doctor. Realmente, Paulita, es un gran avance porque no se tenía claro, para los médicos estaba claro que era hasta 22 semanas, pero el Código Penal no pone pues edad gestacional. Piensa que aborto sigue siendo a los nueve meses, eso es totalmente absurdo, pero las autoridades han entendido, han entendido que tienen que ser hasta 22 semanas y ya se va a trabajar para poner una adenda en forma escrita en el futuro, pero ya cosa desde ahora de que nadie va a obligar a nadie de que tenga que interrumpirse más allá de 22 semanas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Esto definitivamente es un tema que preocupa, preocupa mucho a la población, preocupa mucho a la sociedad, el crear conciencia en las familias, crear conciencia en las personas sobre esta situación que es de verdad cada vez más frecuente en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo. Paulita, por informar a la población. Muy bien, continuamos, nosotros tenemos más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!